El exceso de trabajo, las largas jornadas laborales y el confinamiento en casa son algunas de las causas del incremento de trastornos mentales, tales como estrés, depresión y ansiedad. Expertos en la materia argumentan que las personas no quieren ir a terapia. Es una de las noticias que ha circulado en los últimos años, desde el inicio de la pandemia. La gente no quiere asistir a psicoterapia porque creen que es un mito, porque creen que no lo necesitan o porque estamos identificados en que todo lo podemos o más bien creemos que todo podemos resolver sin necesidad de ayuda profesional. La experta en psicoterapia nos comenta que es debido también a las largas jornadas laborales, especialmente hablando del caso de México y Chiapas, en donde las horas de trabajo sobrepasan las indicadas, además del ambiente en que se vive en estos espacios. Dentro del ambiente laboral podemos hablar que se presenta el estrés laboral o el síndrome de burnout, en el cual vemos como cierta sintomatología que puede ayudar a desarrollar tanto el estrés, ansiedad y depresión. ¿De qué tipo de ambiente laboral estoy hablando? El ambiente con exceso de carga laboral, en donde no tenemos un horario fijo o en donde tenemos un horario bastante largo, donde no tenemos tiempo para socializar, horas de comida reducidas y sobre todo una carga excesiva en el material de trabajo. Y no es algo menor. Las cifras lo demuestran. Solo el 20% de la población chapaneca asiste a terapia psicológica y solo el 10% de este se da de alta correctamente. Aproximadamente desde mi experiencia lo voy a hablar, de 10 personas posiblemente vayan 2 y estoy hablando de que las demás o el 8% que queda ahí estamos diciendo que la mitad no asiste porque tiene un conflicto económico y no puede pagar un proceso psicológico y el otro porcentaje pues que realmente no creen en la ayuda que es necesaria. Tenemos pocos casos que se den de alta ya que esto requiere un compromiso real, asistir puntualmente a los procesos. También tenemos que valorar si necesitan apoyo psiquiátrico, apoyo médico, nutriólogos y solamente podríamos aclarar que el 10% de este 20% que dejaríamos como total en 100% se estaría dando de alta de verdad en esta cuestión obviamente médica. Y también estamos hablando de que existe también una presión social que no permite que puedan ayudarnos a que los pacientes se den de alta debido a que tanto los tabús como las cuestiones familiares o las críticas sociales van a hacer que deserten del proceso. Aseguran también que el trastorno del espectro autista así como los síntomas de ansiedad y depresión en infantes y adolescentes e incluso el suicidio son cada vez más comunes en la capital chapaneca. Actualmente en niños podríamos hablar que se está incrementando el autismo, que tenemos un aumento también en depresión infantil, en la cuestión adolescente tenemos un aumento en la cuestión de depresión, estamos viendo muchos casos de suicidio, últimamente se han notado estos casos incluso aquí en la capital chapaneca. Y pues bueno, en la etapa adulta estamos hablando igualmente de depresión, ansiedad, que es el estrés laboral y por supuesto alguna que otra sintomatología de algún tipo de trastorno como esquizofrenia, como pánico, como miedo a agorafobia, miedo a salir a la calle, miedo a estar en espacios públicos. Entonces estamos incrementando bastante en esta cuestión de trastornos mentales. El argumento más común que utiliza la población para no asistir a terapia profesional es la cuestión económica. La especialista argumenta que existen estancias en donde se pueden tomar este tipo de terapias a costos muy accesibles. Si no pueden acudir a un psicólogo de manera particular, tenemos muchas instancias públicas, estamos hablando de servidores públicos que se prestan en una institución en donde posiblemente con un estudio socioeconómico podamos establecer una cuota más baja o de igual manera con un psicólogo particular. Si de verdad necesita el apoyo, creo que entre colegas nos hemos apoyado para ayudar a las personas que de verdad están comprometidas y poder pedir una prórroga en cuanto al costo de la sesión. Efectivamente, la economía es uno de los pretextos más usados porque tenemos como prioridad ir al cine, salir a la playa, convivir socialmente con los amigos, acudir de vacaciones, excepto cuidar nuestra salud mental. Creo que acudimos a todo tipo de médico cuando nos duele el estómago, cuando nos duele la cabeza, cuando estamos bajando de peso o cuando subimos, pero cuando tenemos una cuestión mental, algo que nos atormenta, cuando hay tristeza, decimos que siempre podemos y pues bueno, creo que esta cuestión es la principal o el principal factor, diría yo, de que no acudan a un proceso. Nuevamente que necesitamos cuidar nuestra salud mental, es importante tener en cuenta que las cuestiones mentales van avanzando conforme al tiempo y que no debemos dejar de lado la atención para nuestra salud mental. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.